Gente, este va a ser un video muy diferente a los demás Y no, no es clickbait En este video vamos a hablar por qué los juegos de Roblox Incluido Dragon Ball XS, Dragon Soul, Dragon Ball Rage Y todos los juegos en general de Dragon Ball Roblox Están en peligro de ser eliminados Y bueno, yo la verdad es que había suponido que algo así podría haber pasado en algún momento con los juegos de Roblox Más que nada por el copyright Porque evidentemente están usando contenido de Dragon Ball sin supervisión de nadie Es decir, solamente crean juegos y ya está Y así gana plata Por lo que, lo que pasó fue muy simple Para no alargarles más el video Le tiraron abajo un juego de Roblox Conocido como The Path of Power Más que nada debido a que un Quizás sea solamente un empleado insignificante de Toy Animation Pero lo que hizo fue denunciarle por copyright a básicamente ese juego Y se lo tiraron abajo Y bueno, les voy a ser sincero Más que nada el creador del juego dijo que Es posible que simplemente como les digo sea un empleado insignificante de Toy Animation Que no es relevante Y quizás le devuelvan el juego Pero en mi opinión Hay unas cosas que concuerdan mucho Y me dicen que no le van a devolver el juego Pero eso ya lo veremos después Obviamente Pero acá les voy a decir algunas teorías de lo que puede estar pasando Como saben La salida del juego Dragon Ball Sparking Zero está cerca Y con esa llegada obviamente Los juegos de Roblox le afectan las ventas a básicamente este juego Por lo que puede ser una estrategia evidentemente de Toy Animation Para hacer que tiren todos los juegos abajo de Dragon Ball El Roblox Y solamente se dediquen a comprarle el Sparking Zero Que es este nuevo juego Que obviamente Seamos sinceros Ninguno de Latinoamérica va a poder comprarlo Porque joder Esos precios sí que están extremos Por así decirlo Aunque sea una estrategia evidentemente Que nos afecta a todo el mundo Que juega al juego de Roblox Dragon Ball Realmente sí es una buena estrategia Desgraciadamente Que va a aplicar Que parece ser que va a aplicar Toy Animation a todos los juegos de Roblox Y por más que Bueno Ultra Hands por ejemplo decía Que esto es una estrategia tonta Realmente es una Gran 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 Y muy buena estrategia Desgraciadamente como les digo Porque Como les digo Los juegos de Roblox le quitan las ventas O Ventas O Por así decirlo Cualquier tipo de Posibilidad Que compren En vez de los juegos de Toy Animation De Dragon Ball Compren los de Roblox O bueno Jueguen mejor a los de Roblox Básicamente Así que Bueno A ver Si bien Parece ser que Solamente es con este juego Porque todavía Otros juegos como Dragon Soul Y básicamente El Dragon Ball Race Todavía no los han quitado Hay una gran posibilidad De que si los quiten también Igualmente Como les digo El creador de Path to Power Que es este juego de Dragon Ball Que le tiraron abajo Los de Toy Animation Dijeron Dijeron O sea El dijo que básicamente Le pueden llegar a devolver el juego Porque a lo mejor Fueron como unas Una Un strike falso Por así decirlo Así que cabe la posibilidad De que al final Le devuelvan el juego Pero como les digo Para mi Puede ser que no sea el caso O puede que si Realmente no sabemos Absolutamente Casi nada Juegos como el Dragon Ball Rage El Dragon Soul Realmente están en un gran peligro Porque están como Muy visibles Por así decirlo Pero afortunadamente Para los que jugamos Dragon Ball Central Final Stand Realmente tenemos Menos posibilidades De que nos tiren abajo El juego Y esto es debido a que Dragon Ball Central Final Stand Es un juego Que está relativamente muerto E incluso si vos Si vos lo buscas Por ejemplo No sé En tu celular Dragon Ball Central Final Stand El juego no te va a aparecer Justamente porque solamente Lo puedes jugar en computadora Entonces el juego Pum Desaparece Así que realmente El juego está casi Desapercibido Y además No solamente esto Sino que Night World Se dio cuenta de esto O bueno Los desarrolladores De Final Stand Se dieron cuenta De 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 las acciones De Toy Story Animation Y entonces lo que hicieron fue Miren esto Básicamente como están viendo El título de Final Stand Y cuando vos entras a Final Stand Básicamente está Como borroso Borrosa la imagen Y esto justamente Para pasar lo más Desapercibido posible Entraba con Muchos de esta Final Stand Y además Hay que tomar Otra cosa en cuenta Y es que cambiaron Los nombres De los Game Pass No solamente No se ven las imágenes Sino que también Cambiaron los nombres Para pasar lo más Desapercibido posible Por lo que realmente Para los que jugamos Tengo un bolsillo de Final Stand Afortunadamente Vamos a pasar No desapercibido Muy desapercibido Porque el juego está muerto Porque tomaron Un montón de acciones Los desarrolladores Así que realmente Yo espero Que por lo menos Al Final Stand No me lo tiren abajo Que se juegue una joyita Pero bueno gente Espero que les haya gustado Un montón este video Sé que Más que nada Fue un video informativo Lamento que no haya subido El video De básicamente Nosotros yendo Al Anime QCI Y al espacio Que al final Van a hacer dos videos juntos Más que nada Quería hacer este video Primero porque es algo Muy importante Que puede estar pasando Con los juegos de Roblox Y sobre todo Obviamente también Con Final Stand Y por esa razón Voy a dejar un poco Más pendiente El video de Nosotros yendo Al Anime QCI Y farmeando juntos En el Bueno Anime QCI En el espacio Y nada gente Les voy a dejar acá También el link En la descripción De Discord Por si quieren participar Todavía en este evento No se maltenen En los comentarios Buenas noches Digo Bueno Lo que sea Adiós Adiós